¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien la movilidad! ¡Sigue tu barriga! ¡Sigue tu barriga! ¡Atento con los bolados! ¡Atento con los bolados! Despacio, despacio Ya sabemos, hemos trabajado eso Eso es, eso es Postura, apárate bien, balancea bien Posición El brazo por debajo, el brazo por debajo El brazo por debajo Eso es, eso es Que se esté hasta ahí, él se va a desgastar ahí Él se va a desgastar Él se está desgastando, tú aguanta nomás ahí Eso es, eso es Posición Yoni, posición, posición Yoni, rodillas La dos, la dos, la dos La dos, Javier, la dos Acercame a la cadena, está muy bien Quédale ahí Eso, eso Yoni Tranquilo, tranquilo, tranquilo Busca tu posición Posición, posición, posición Busca tu posición primero Primero busca tu posición Eso es Posición Yoni, ya la tienes Balance Yoni, balance Balance, castiga, anda castigando Que no te quine, que no te quine Monta Yoni, eso Castiga, castiga Busca el hueco, busca el hueco Tranquilo, busca el hueco Busca el hueco Castiga Yoni, bien Es tuyo Es tuyo, vamos Ya la tienes Ya la tienes Bien, Yoni, castiga Castiga Ya Te quine girar Te quine girar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Yoni Bien, Yoni Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Gracias por ver el video.